Antes de comenzar este clip, quiero agradecer a todos los miembros del canal Y también quiero agradecer a todas las personas que nos dan super chat De verdad, muchas gracias Este clip se los doy a ustedes ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy acá la VTuber con Pene Y bienvenidos a un nuevo clip Tenemos que hablar de un tema un poco polémico Dar una especie de... No sé cómo decirlo Como... Tenía que hablar de este tema Yo estoy un poco... Molesto Bueno, primero de todo Ustedes ya saben muy bien que en estos live siempre hablamos de todo De cosas así como lo que pasaron con los youtubers de crítica Con los VTubers Siempre lo hablamos en este tema, cosas un poco serias Y hoy voy a hablar del tema del doblaje Quiero dar una opinión sobre lo que está pasando últimamente con la comunidad del doblaje Y también hablar un poco sobre mi experiencia sobre esto Conozco este mundo del doblaje Yo estudié una carrera audiovisual Conozco cómo es el mundo de esto, de producir contenido Primero de todo les voy a contar por qué me dieron las ganas de hacer este tipo de clip Hace mucho tiempo quise volver a introducirme en la comunidad del doblaje latino Me quise volver a introducir porque yo hace 10 años atrás Yo pertenecía en varias comunidades de doblaje Yo trabajé como contribuidor en la página doblaje wiki Yo me acuerdo que contribuía, veía una película en latino, me acuerdo Y yo ponía ahí su cast, contribuía con información Y hace 10 años era entretenido esto Porque yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando una película o una serie Tenía doblaje latino nosotros nos sorprendíamos Es como, oh Dios mío, esta serie tiene doblaje latino Tenemos que decírselo a todos para que lo conozcan Y nosotros le teníamos harto cariño al doblaje No importa del país que sea, si es de Chile, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Argentina Me acuerdo que era genial que un producto de nosotros tenga doblaje Esto fue hace 10 años, pero yo me alejé de esta comunidad Por una situación que pasó Empecé a investigar mucho sobre esto Y empecé a conocer a los actores de doblaje, ¿cachai? Y entonces me llevé como una especie de decepción Una vez yo estaba viendo un podcast de unos actores de doblaje Y empezaban a hablar pestes sobre el trabajo, ¿cachai? Y tiraban, tenían pestes sobre algunas empresas Después de eso, sentí que me quitaron las ganas de ver un poco las cosas con doblaje Porque ese podcast tenía actores muy conocidos del ámbito Y bueno, yo ya en el 2014 más o menos Empecé a consumir todos los productos subtitulados Iba al cine, antes yo iba al cine, había las películas en español Pero ahora lo empecé a consumir en inglés Empecé a consumir los juegos en inglés Las películas en inglés El anime lo consumí en japonés Y claro, yo hasta ahora lo sigo haciendo Yo cuando estoy, por ejemplo, veo una película en el cine Me gusta ver en inglés porque ya me quitó las ganas de ver las cosas en español latino No por los actores No por su trabajo prácticamente No por eso los actores hacen un trabajo maravilloso Algunas personas que están ahí son tóxicas Y por eso me quiero referir a esto La comunidad de doblaje está muy tóxica Me referí a los actores Pero también la comunidad, nosotros mismos También hemos sido tóxicos sobre el doblaje Y esto lo digo porque hace poco estoy en un grupo de Facebook De comunidad de doblaje Cuando yo me unía a eso pensé que Oh, genial, es un grupo donde la gente comparte información Que le gustaría incentivar que hagan doblajes de películas de anime Lo que más veo en ese grupo de Facebook Son puteadas de actores, weón Yo por ejemplo veo Ah, este actor es un mediocre porque no sabe hacer bien este personaje Lo único que le importa es la plata Y este weón es la mafia del doblaje Ocio tenía razón Y me he dado cuenta también que la comunidad del doblaje Últimamente está repleto de gente que tira pura mierda, culiado Tira pura mierda, weón Por ejemplo, hace poco yo estaba viendo que Ustedes supieron que se anunció el doblaje de la película de Slam Dunk Y volvió René García, volvieron varios actores Pero hubo un grupo de personas Yo me metí a esos grupos de Facebook Pensando en la felicidad de muchos de volver a escuchar a René García Como Jaramichi Sakuragi Con también haber alguno otro a interpretar sus personajes Pero realmente no pasó eso La mayoría de la gente en esos grupos Andaban puteando a muchos actores que aparecen en el cast Que la empresa les pagó millones Ahora van a hacer la actuación mala Van a hacer una horrible adaptación Ah, no está este actor Se nota que el trabajo mediocre que están haciendo Después, en eso también, ese mismo grupo Comparten unos memes muy Y obviamente muchos hablan de Ocio Es como que Ocio tenía razón Que hay una mafia Entonces, en este punto A mí me encanta el doblaje latino Yo siempre lo voy a apoyar Y me siento muy contento Últimamente Que todo se está produciendo Películas, series Me sorprende, gente A mí de verdad que me sorprende Que ahora los videojuegos ven en español latino Y eso me encanta Cuando veo que hacen doblaje latino Del nuevo juego de Naruto Me encanta En vez de putear eso Me alegra Y yo deseo con ansias Con todo mi amor Que por favor Namco Bandai Doble en español latino El nuevo Dragon Ball Dubokai Tenkaichi Que si pasa esa hueá Va a ser uno de los mejores días de mi vida Si van a anunciar esa hueá en latino Porque de verdad Años Años esperando escuchar A Mario Castañeda A René García A Laura Torres Haciendo las voces De los personajes de Dragon Ball En un juego Y eso es tan bonito Porque yo a veces Valoro mucho Lo que hacen estos gags Grandes actores Interpretar Yo de verdad le tengo Harto aprecio A Mario Castañeda Porque él En cierta manera Le da mucho cariño A interpretar a Goku A mi me gusta mucho Que un actor Nos de su opinión Sobre el personaje Que interpreta Por ejemplo Me encanta que Carlos II Nos de como Su opinión Del personaje Que está haciendo Como Woody Como Picoro También es bacán Escuchar a Laura Torres Con la voz de Goku Chico Isabel Martiñón Con la voz de Naruto El mismo Mario Castañeda Cuando yo A mi me encanta Escucharlo Que Que es para el Goku Lo que yo no voy a apoyar Son este tipo de Comunidad Este tipo de toxicidad Que se generan Ese tipo Ese tipo de gente Ahora Que son puros niños Chicos De 15 años Que Creen que saben Que son expertos Del doblaje Porque Le hacen caso Todo lo que dice Ocio Y también Algunos actores Actuales Actores Y actores Antiguos También yo no les tengo Tanto cariño Por las tonteras Que han dicho Últimamente Sobre sus compañeros Y sobre las empresas Yo entiendo Que con un actor De doblaje Puede tener problemas Con empresas Que no les pague Que les debe plata Está bien Que los denuncie Pero Da rabia Escuchar A A Actores Que le anden Tirándole mierda A sus compañeros De trabajo Posiblemente A todos nos pasa En el mundo laboral Que nosotros Le tiramos mierda A un compañero Que nos cae mal Oye Este es pesado ¿Cachai? Ya Y nosotros Lo podemos decirlo Con nuestros Con nuestros Con nuestros Con nuestros Colegas Pero no estaría Diciéndolo A todas las personas ¿Cachai? Y hay algunos Actores Que hacen eso Y esa Me molesta Porque No me interesa Su vida personal No me No me interesa Que fueran al estudio De doblaje Se encontraron Con este hueón Y no se quisieron ver A mí no me interesa No me interesa Eso No me interesa Su vida Me interesa Su trabajo Su interpretación Eso es lo que Me interesa A mí Me interesa Que ustedes Con los actores Interpreten A los personajes Le den su toque Que investiguen Lo que hagan Eso es lo que A nosotros Nos gusta A nosotros No nos interesa De que Si a ustedes Fueron a trabajar Y llegó este tipo Los dijo una weá Y ustedes se enojan Y después Andan escribiendo En las redes sociales A lo único Que le interesa A eso Son los cagüineros Y a los weones De salseo Pero Están haciendo Están haciendo Hacemos de De generar Menos toxicidad A esa comunidad Tan linda Como el doblaje Latino Se va No se va a ir Pero La VTuber Con Pérez Termina su Clip aquí Expresando su opinión Mi mano No